Nosotros despedimos a los chicos del noticiero, la verdad que es un placer hablar de deportes porque la verdad, como les decía, ya nos quedó mucha información fuera del programa también tenemos palabras de protagonistas en el día de la fecha Claudio nos comentaba y nos hacía una mención de lo que había pasado en el fútbol de inferiores y está bueno repasarlo y hoy seguramente vamos a charlar con el dirigente Daniel Arduzzo de ese tema y otros temas más, pero no le adelanto más nada vamos a la presentación y ya arrancamos con C50 C50 Muy bien, arrancamos este excelente programa de deportes y si no digo yo que es así, la verdad, quien lo va a decir excelente programa de deportes con muchísima información en la previa del clásico, en lo que ha dejado el fin de semana Jorge tiene mucha información de las bochas atento porque no solo empieza a pesar lo deportivo sino que además también tiene que ver lo sanitario ¿podrán participar todos del mundial o aquellos que le pusieron una vacuna que no es la permitida en la Unión Europea ¿podrá estar o qué deberá ser? Eso y mucho más ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bien, muy bien Saludos para todos, sí con muchas novedades, como decías Ajustado, ¿no? Sí, apretadito el calendario Ajustado Triunfo de Instituto Sí, con gol de Godoy, el chico de Ceres Sí Ex-Atletico de Rafaela Ex-Atletico ¿Por qué se ríe, Chichero? Estaba hablando de Ajustado Triunfo Bueno, puso presión adelante, ¿no? Sí, sí, sí Está muy presionado, chico Tengo la misma versión que usted No se resignan en mortero a que haya un poquito más de público No se resignan y está bien Y están hablando, pero el tema es importante saber que están hablando los dirigentes de los dos clubes Payani con Baccheta tuvieron el contacto esta mañana Con Alejandro Baccheta, les voy a aclarar Te voy a aclarar, Jorge, es el fallado, ¿no? Es el fallado Y sí, todos los bachetes son del tiro, pero no es Bueno, decirle que Es cierto, van a seguir trabajando con respecto a ver si pueden ir más público Y, para el lado del otro clásico, el de Suardi es mucho menor la cantidad de entrada Y es mucho mayor la preocupación ¿A quién le decís que no? 150 es un grupo muy limitado Más teniendo en cuenta lo que trae siempre como referencia a los clásicos Y sumado a esto, la pandemia después de tanto tiempo que se vuelve a jugar, ¿no? Miren con el piso que tenemos, impresionante Ah, impresionante Ya les voy a mostrar esta pelotita, no sé qué, no sé cómo decirles Ahí, impresionante Ceci, esto debuta hoy en el programa, ¿eh? Sí Impresionante Un gasto tremendo, ¿eh? No, la verdad, no tengo idea cuánto Yo generalmente hago gasto y Monardo va y después me trata de salir atrás De salir Un saludo grande a Cristian Muy lindo Uy, qué bomba No, es una bomba Tienes razón Vos sabés que se fue el productor Están en vacaciones nuestros productores Sí Y tiraron, no voy a decir quién Porque en total el productor ya sabe Si está mirando el programa es molesto Dicen, se va el productor y hay cambios Es decir, cambios positivos ¿Eh? Me pego en la boca porque si no meto la pata Quiero decir, y el productor, el señor Carlos Máximo Haciendo con un repesido Que siempre trata de chicañarnos Hoy estuve con otro Carlos Compitió ¿Me escuchaste? Sí Carlos Pelado Uy, que al final del programa Tengo que tocar Quiere venir a ser Quiere ser columnista con nosotros Carlos Armenta Sí, sí Quiero decir Corrió En su categoría 29 Corrieron Manzi Sí Terminó 24 Se calambró Se calambró todo En las dos piernas Y de los 29 Andaron tres Quiere decir que le ganó dos Pero No, no A los tres que abandonaron le ganó Y no porque no llegaron a competir Pero se cuenta Sí, sí, sí Que era como eliminado Y en defensa de mi amigo Pues yo también salgo atrás En defensa de mi amigo Carlos Manzi Voy a decir que le ganó a todos aquellos Que dicen pero no compiten Es cierto Yo soy uno No, pero usted se está poniendo Yo la de que viene le tengo fe Sí, sí Me quedé con muchas ganas De competir este año Y después se tomó un descanso O sea, fue tan grande el esfuerzo Bueno A ver Me hicieron acordar algo Pues no iba a hablar del desafío Pero me hiciste acordar algo ¿Vieron el viernes que nosotros hicimos una nota A Catril Soto? Sí, señor Ayer se despachó con lo que nos dijo a nosotros En las redes sociales De la imposibilidad De ir al mundial Le pegó a la federación Le pegó a todo el mundo Bueno, le dijo lo que sentía Y lo que es la realidad Le pegó Contó su realidad Contó de por qué Él no puede estar presente En la copa del mundo Y hoy Ante esa Declaración Ante esa declaración Para que les dé más vergüenza A todos No lo puedo mostrar Porque es muy desprolijo Pero Por una red social Que imagino que por En Instagram Ahí lo dice ahí arriba En Instagram Matías Lamens Secretario de Deportes y Turismo de la Nación Hola Catril ¿Por qué no vas al mundial? ¿Qué pasó? Secretario de Deportes No Secretario de Deportes de la Nación No va a saber quién tiene que ir Al mundial ¿Qué pasó? ¿Y por qué? ¿Y por Instagram? No, claro Eso Me parece que eso es lo más grave Porque Indudablemente ¿Qué haces? Agarrás un teléfono Conseguís el número Y lo llamás Increíble Pero Y acá le pone la respuesta Para no exponerte Hola Matías Lo de siempre Nuestra federación ausente Echando la culpa al ENAR Por la falta de apoyo Matías Fui representante De los Juegos Olímpicos De Londres En Río Y te lo está contando El pibe Le está contando su currículo Como no sabe Por qué no viaja Pero si vos tenés un cargo Tenés que saber Estamos hablando El número uno De su disciplina Sí, claro Y le volvió a contestar Después No me mando mal La captura Pero yo pregunto ¿No es más normal Y tener sentido común Que esa charla En vez de que quede expuesta Sea Persona En privado En privado A ver Puede ser el primer contacto Pero después ya No, no, no Se quedó afuera Se quedó afuera Sí, sí, sí Tal cual Y aparte Yo le voy a decir una cosa En esto de las redes sociales Donde tienen El secretario El secretario El secretario El secretario No, no No vergüenza ¿Vos sabés A quién estás respondiendo Con quién estás hablando? No Porque los índares A figuras públicas Se los maneja Se los maneja un tercero Habitualmente Tal cual Si yo quiero responder Y hablar con Matías Bueno El medallero Nos dio una respuesta Digo De los Juegos Olímpicos El sudamericano también Más allá de que hubo Un youtuber Que tuvo que juntar la plata Para que vaya A la mitad de la delegación Ya de ahí Viene todo mal Por eso Vos decías Le pegó No, el tipo cuenta su realidad Igualmente No dista De todo Por ahí La desorganización Que hay En la mayoría De las asociaciones Vamos a ser sinceros Porque la asociación De fútbol argentino Es un desorden La de básquet No es un desorden Vamos a ser realistas También la de volei Hubo problemas Entonces Creo que No dista De todo Por ahí El problema Que hay a nivel Nacional Y los jugadores Dieron un cachetazo También ¿Y será que el problema Somos nosotros En general? Puede ser El argentino en general Como estructura Porque lo manejan personas Exactamente Como estructura Exactamente Mire que distinto En Brasil A Mineiro No le permiten Más jugar con público Porque excedió la cantidad Sancionado En el partido con River En Italia Aquí hubo Verona ¿Se acuerdan? El equipo italiano Sí Desapareció Tiene una deuda No pudo levantar esa deuda No aparece nadie Acá El presidente El que maneja El fútbol profesional De la Argentina Marcelo Tinelli Tiene 326 cheques rebotados De un club De un club No de su empresa privada De un club No, no, no Sí van a poner la de ellos Sí van a poner la firma de ellos Olvidate De un club Bueno, Carlos me manda audio No, obviamente no ¿Sabe? No lo pochequeando Claro Yo hoy estuve hablando con Limardo Presidente de la Confederación Y estaba en la Secretaría de Deportes Haciendo los trámites Para el Mundial En Buenos Aires En Buenos Aires Tiene mucho peso Porque los gochófilos van Van porque tienen también Dentro de su estructura También la cantidad Organizativa Son cuatro Claro, también la cantidad ¿Y este era uno? Yo te cuento ir uno ¿Vos? Claro, pero hay que ver Quién es el presidente De tu federación Que no tenga peso Que no hable Él me dijo Estoy trabajando para el deporte En estos momentos Qué bueno Me habló porque Está maravillada Con la cantidad de jugadores Que hay acá en esta zona 500 jugadores A los 10 días Que se levantó Y se le explica Que Colonia Rosa ¿Cuánto distante tiene? Sí, la conoce Conoce Ah, conoce En el argentino Claro Sí, sí Una cosa de locos ¿Ahí se jugó el argentino También en Colonia Rosa? Claro Cuando se jugó en Suar Y se jugó Muy lindo estadio ¿Viste la zona que más ocho filos Tenemos en el país? Lejos Por lejos Pero yo te puedo decir No sé en el mundo Pero en Sudamérica ¿Y cómo se han dado la mayoría? Porque lo uno ve Los bochófilos de acá En su momento Muchos nacen como bochófilos del campo Después bochófilos de arcilla ¿Cómo se...? Acá yo creo Que es una colonia italiana Que viene de ahí Porque la cantidad de canchas Que hay es impresionante Impresionante Y todo el mundo juega Hubo dos torneos Este fin de semana Hubo también de la bocha grande Reunió a pocos equipos Pero tenés 40 Más 500 Pero es una cosa impresionante Sí, leía un libro Otro día Que escribió un suardense Atrás de la vía Que se llama Que habla del fenómeno bochas Que lo voy a traer Que ustedes que lo lea Jorge Por algo de eso Que marca Jorge, ¿no? La descendencia Y ver quién la toma Porque no la toma Solamente el italiano El tema de jugar a la bocha Juega el descendiente español El criollo El criollo Que más juega al campo Que más jugaba Ahí está El criollo Por sobre todas las cosas sensuales El que más juega a la bocha Sí En campo Por eso llama el libro Los de atrás de la vía Y habla de ese fenómeno El fenómeno de la bolita Como juego ¿Se jugaba las bolitas? Por supuesto No, se podía agachar A mí se me levantaba acá A usted, ¿no? ¿Cómo tiraba? ¿No tiraba tinkle? ¿Cómo no te acordás? Así se tira No, ¿cómo tiras o no? Así se va a tirar Yo tiraba así Así, claro El hermano de David Cerruti Tiraba tinkle El mejor jugador de bolita Que vi yo Se llama Víctor Bocco Víctor Bocco El flaco del barrenote Claro Le ponía Le ponía un poquito de tierra Y le ponía la bolita arriba Ah, le hacía la montañita Le levantaba Se le hacía la montañita Pero muy bojo Y vos de ahí Y mi hermano me dejó Una herencia de 300 bolitas Y se las perdí a todas ¿Viste qué aset? ¿Qué aset? Pero jugabas por las bolitas Se jugaba por las bolitas La japonesita valía más Sí, qué sé yo La japonesa La bolita de los flemanes También Se cachaba todo Te rompía la voz Te cachaba Pero no estaba permitido Jugar con esa No No Pero Urquia siempre fue así Dañino Por eso salió de Villa María Fue a Rafaela Por un mandalón mortero De chiquito fue a Dañino Pero bueno No De Villa María Arrancate No, no, en Rafaela ¿Y después Villa María? Claro, después viene para acá Y allá los de Dehesa Déjelo allá Tranquilo No, no, nunca contamos lo del abuelo Está bien, ya está ¿Vos sabías que él podría ser dueño de la aceitera? Sé que es pariente de los dueños Pero podría ser el dueño No, no Y porque Mi abuelo un visionario Con hermano fundaron la fábrica Y él vendió su parte Y compró caballo de carrera Ah, muy bien Un empresario bárbado De hecho mi papá nació al lado de la fábrica Ahí nacieron todos los hermanos Urquía Y los primos Urquía ¿En Dehesa? En general Dehesa ¿El primo Pomo? Claro, exactamente O sea, todos tienen primos importantes El Ñoño Que era el que manejaba la fábrica ¿Uno falleció? Claro Que había gran rivalidad con General Cabrera Deportiva también ¿Y los vas a visitar? No ¿Y a hablar? No, no No, no Es que estamos en la misma distancia Que venga en ellos Ellos son los que tienen plan Claro A mí sale caro combustible, Jorge Pero bueno, miráme El primo loco que tenemos nosotros Quiero decirle que va a haber fecha de baja Entre semana completa Estaba estipulado, ¿no? Se juega mañana Sí, el partido El viernes completo Por el descanso deportivo Exactamente El viernes la fecha completa Y el miércoles otra vez fecha completa ¿Por qué? ¿Miercoles? Porque se adelantan las fechas Y el viernes otra vez ¿No lo da el calendario? Y van a estar apretaditos, Juan Manuel Y el tema de los calendarios Este año ¿Y usted? ¿Los torneos 8 sí o sí se juegan? Bueno, ya está todo organizado hasta fin de año ¿Pero van a coincidir torneo o no? ¿No se puede jugar en tres semanas? No, en el COSO no Acá en el convenio no No se puede jugar en tres semanas, ¿no? No Ya nos tienen mal así No, no, por el calendario ¿Eh? Por el calendario No, no, acá se juega también Claro, las mujeres manejan el calendario Conteste lejos Las mujeres no me manejan Pero te hacen una cara Cuando te van a dormir Pero me lleva la atención Un tipo como usted De tantos años de experiencia Que las ha pasado todas Que lo primero es que cada vez que hablamos de algo Ahora mi señora me va a... Bueno, no, mi señora No, tengo ahora señora Pero cinco veces me casé, loco ¿Qué hombre? Me casé cinco veces Culpa de la bocha Claro, culpa de la bocha Le hice cinco veces Esa es la que perdí la cuenta ¿Cinco veces? Sí, qué sé ¿Cinco veces se casó? Yo te cuento una total Sí No Campeonato de Barrio Norte Piénsela, Jorge Campeonato de Barrio Norte En 1989 empezó Sí De 9 de julio Sí Yo fui a la cena, por supuesto Con mi señora Y la última vez Que se hizo la cena Aparecí Y los mismos dirigentes De las bochas De acá de Morte Todos con la misma señora Yo con la cuarta ¿Viste? Me dio un poquito vergüenza Digo La cuarta Siempre Cada campeonato Es el destino Cada uno El tema es que se tenía que colgar La foto de todos los años Y por eso tomaste venganza El presidente con los llamatos Y si te separa vos El tema es que se sacaban la foto Y la colgaban todos los años Eso es el problema Pero bueno Es importante eso Bueno, vamos a salir de este tema Porque después cuando llegué Va a ser complicado Tengo que hablar de la vacuna Sí Es un tema, ¿no? El tema de poder participar de eventos A nivel internacional Ojo que acá En el circuito Deporte Motor Complejo Complejo, perdón Deporte Motor de Morteros El domingo El que quiera ir 250 personas Y el carnet Bueno, pero ayer lo comentaba Que en Freire Que en Freire pedían el carnet Lo confirmé Es así Fabricio Sí, era así Porque yo lo tenía Y era así Pedían el carnet La gente del COE Estaba en la puerta Y pedía el carnet Para los que ingresaban El público Pero no para los jugadores Algo anormal también Sí, sí, es cierto Podés sugerir Pero no sé si podés prohibir Te exponés A la protesta De la persona Que quiera participar Lo puede hacer ¿Por qué? Porque hoy por hoy No está en el calendario Obligatorio De vacunación Ni la nación Ni la provincia Están obligando A las personas A que voten Con lo que es la vacuna Si bien te la sugieren Ese otro tema Que después ahí Ya habría otro tema legal Que a lo mejor Nadie tiene ganas De pasar por eso Pero quizá A nivel asociativo De las asociaciones Capaz que sí Sea de esa forma En el sentido Que sea más complicado Pero en un ente privado Es como un restaurante Que tiene derecho De admisión Bueno, pero fíjense Que se viene El turismo carretera En Rafaela Que va a ser con público El tema es el siguiente Van a ser Para socios Y si quedan Más entradas Será para la gente De Rafaela No se va a permitir Gente que no sea De Rafaela Primero Que no sean socios Para el turismo carretera El 12 Que arranca el playoff La copa de oro En el autódromo De Rafaela Bien ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Está intratable La camisa Eso por burla La panza La panza No, pues estoy más flaco Pero ¿Cómo ¿Cómo actúas? Acá los eventos ¿Cómo actúa La gente de junio Que te permiten 150 entradas Bueno, es fácil ¿Cómo actúa El dirigente Tiro 9 Para el fin de semana? Hagamos por ejemplo Hoy por hoy Un clásico Tenés más de 200 socios Por ejemplo Porque es por socios Olvídate Tenés más de 200 socios Abriste Ya vendiste Los 150 Permitidas ¿Cómo haces? Le genera un problema Al club Porque ¿Cómo haces Con los otros 50 Que vienen con la vuelta El día Que siempre respondieron Decirle que no puede entrar Porque Claro, y no le entienden Que vos no sos El de mala decisión Ni el municipio Pero quizás el problema Es porque Hay otras actividades Que se excedieron En la cantidad de público Porque Vos a no tener nada O sea Vos Las actividades Eran sin público Bueno, te permiten 150 Vos te adecuás A las 150 La bronca tuya Es que vos Obligatoriamente Quieres hacer las cosas bien Te regís con 150 personas Ahora vos te diste cuenta Que hay otro evento Que metieron 600 Coincido plenamente El tema es Nosotros metimos más En las bicis El jockey Con los caballos Metió mucho más Pero a veces Es tu bronca Como organizador Yo la entiendo De la gente del clásico Además con la expectativa Que hay Yo no voy por un deporte En específico Por eso dije Lo de Brasil El mineiro Se excedió Y lo sancionaron Pasa que En otros países Toman las medidas Aquí el primero Que se hubiera excedido Hubieran tomado una medida Acorde a lo que debe ser ¿Y sabe por qué no puede Tomar medidas? Porque no son claros Exactamente Porque ellos mismos No son claros Y de hecho le dicen Vos provincia de Córdoba Hacete cargo Vos de Santa Fe Entonces Córdoba Te permite 250 En la cancha de fútbol 350 en el lugar cerrado Y a 20 kilómetros 150 Y además con qué Autoridad te voy a decir A vos Que te pasaste Si yo ya permití Otro evento Que sobrepasó La cantidad de personas Es muy difícil Bien Cambio de tema Un ratito Después volvemos Al clásico Hoy Jorge A la mañana Como siempre En su momento de relax Va a tomar un café ¿Qué Jorge? Ábrate Ah En ese momento de relax Se encuentra con un participante Del torneo Gran torneo de golf Donde hemos visto Una foto De una persona Con un premio En las redes sociales A veces se da Dijimos Bueno salió primero Pero se ha encontrado Con un rival Que le ha manifestado No le pregunté Así que Paul Vig Ganó el gozo No dice Gané yo Me dice No no Salió segundo Me dice Entonces yo digo Pero yo no me acordaba bien Que usted lo felicitaba Entonces le digo Dame la clasificación Y se la pase a él Para que aclara El implicado El implicado Dice que yo hago todo esto Para pegarle al programa Yo la verdad Que lo quiero mucho Lo aprecio Somos amigos De mucho tiempo Pero era flaco Pero no se puede mentir Cuando éramos flacos Más de 60 jugadores Jornada Ventosa Bueno hay un video Hay un video Fernando Fornero Nos cuenta un poquito Los resultados Lo compartimos Club Morteros Golf Acabamos de finalizar El torneo de apertura Aficiado por Mutual Tiro Federal de Morteros Con una excelente participación De más de 60 jugadores Y bueno vamos a dar lectura A los resultados Mejor principiante Oscar Núñez Mejor Gros Guevara Ernesto 72 golpes Mejor Señor Bastino Norberto Londray Guevara Ernesto Mejor Approach Castro Luis Primera categoría Nueve Hoyos Cerati Bautista Segundo Categoría Nueve Hoyos Bria José Primer puesto Categoría 0 a 18 Cariñano Fabricio Segundo Categoría 0 a 18 Montenegro Martín Primer puesto Categoría 19-54 Justina Esteban Segundo Categoría 19-54 Bianchini Agustín Los felicito Después tenés miedo Dice acá El parte de prensa De Polvi Que después de que se dio cuenta Que nos dimos cuenta Ah, tiene parte de prensa Jornada ventosa Pero aún así Se lograron muchos scores Bajo para ¿Qué es? Hubo gente de Mortero Suar de San Guillermo Brickman Viñó Alice y Sunchales Los torneos de apertura Se hacen en marzo Por lo tanto La pandemia recién se pudo realizar ahora Producto de esta pandemia He aquí un párrafo aparte Que explica Martín Miguel Montenegro Gran desempeño de Montenegro Donde una ráfaga de viento Le hizo gastar golpes Pero dio gusto verlo jugar ¿Quién dice eso? El Polvi El mismo se dice El mismo se dice A su vez A su vez Hay un audio Que no lo podía poner Porque lo tengo siempre Todos los audios acelerados Pero me dice Que lo sacaron De la cancha De los hombros Porque le tocó El hoyo más lejano Y tanto Martín Peretti Como Fabricio Cariñano Lo trajeron A la rastra Pero todos Con la misma distancia Estaba calambrado No sé Yo lo que Entonces Cariñano No me mintió No Me dijo ¿Gané yo? Me dice Está muy bien Felicitaciones a la gente del golf Que la verdad Que está volviendo Retornomando a la actividad Hizo muchísimo Que el intendente Jugaba Sí, hace mucho Pero no es como El presidente de los 90 Que lo dejaban ganar ¿No? Ah, ese ganaba No intendente El presidente de la nación Que en el 90 Jugaba todo ¿Te acuerdas el partido de fútbol Que jugó Claro ¿Te acordás? Y el de Baje Con el gigante González Es músculo No será No será lo mismo No será lo mismo Y bueno Es un político No lo dejaron ganar Por eso Estuvo el domingo Entregando premios También José Junto a Mario Guerrero Le agradecemos mucho Claudio Hay muchas Novedades importantes Del clásico Sí Muchas novedades Más allá Más allá que Toman como duda Algún futbolista Estamos en condiciones Cuando quiera Lo ampliamos Sí Bueno No están Esperando por Gómez Me decía el entrenador Hace un ratito Que están Contentos como llegan Y si llega bien El equipo lo va a dar A la mañana Esperará hasta el último momento Y quizás Para mí Gómez no llega No llega Por el diagnóstico Que baja Que baja va Dos bajas A ver Para mí Gómez no llega Porque tiene una distensión Que fue el fin de semana La distensión es Fable cuánto Es casi un desgarro No se ve desgarro La distensión es mínimo 15, 21 días Sí El desgarro es 21 días Y la distensión son 15 días 10, 12 días O el domingo Claro No llegás porque además No podés forzar Es una situación más En un partido tan importante Jugás con miedo Sí Olvidate que jugás con miedo Y la posibilidad De agravar la lesión No, no Después de la distensión Viene el desgarro Claro Lo que significa Eso por el lado 9 Repetilo Solo Gómez Por lo que me echa el entrenador Y confirma el equipo El domingo Directamente en la cancha Antes de grabar a los jugadores Es una forma de trabajar Y es respetable obviamente Y en tiro Hay uno Que está volviendo también Uno de los nuevitos Sí Que bien Estaba saliendo un desgarro Bueno ya está Exactamente Volviendo a la parte De su compañero Ya me he acordado El chico de Porteña Sí Cabanilla Cabanilla Exactamente Que también Santi Cabanilla Está trabajando Claro que viene de Porteña De Porteña Y en tiro La ausencia de bolis Hay que ver Porque una Una rotura parejera del ligamento No, no Afuera No atrae a nadie el tiro Por la duda Que tiene que ser esperado Si tenían esa duda Por la lesión De Santi Valari Valari Tenían seis semanas Bueno Valari no llega al Clásico No Valari no Valari no va a llegar al Clásico Pero tenían la intención De por ahí reemplazarlo Y traer un reemplazante Para que ocupe su lugar Pero bueno Después se confirmó De que se van a manejar Con lo que tienen Con lo que tienen Eso es lo que me termina Confirmar también Germán Gorocito Que bueno Utilizarán el material que tienen De cara al Clásico Y bueno Esperando que Cuando estén todos Ir contando con los jugadores Te faltó uno Es un torneo de transición Perdón Te faltó uno Porque es de anoche Se sintió Hay que evaluarlo Todavía no lo vio El médico El quinesiólogo Cainelli Tuvo una molestia Ah Eso no me lo informó Gorocito No te lo va a informar Porque no lo vio todavía Claro No lo vio el quinesiólogo Está bien Pero me decía Van a jugar Tiro con lo que tiene No van a hacer recambios Si es que la lesión de boli Se compleja Yo entiendo Que es un torneo de transición Me parece que Está bien Igualmente Jugar la primera fecha Del Clásico Es arrancar Es raro Es arrancar De esa forma Está bien Pero mirando a futuro ¿Cuándo vas a ser Los jugadores tuyos? El Clásico No Eso está muy bien El Clásico Porque es el Clásico El Clásico Porque es el Clásico Y te volví a ganar La segunda fecha Porque es el Clásico Y no hay que perder El tren de arriba ¿Y cuándo hacés los pibes? Termina No, no, no Claudio En el fútbol Freire lleva 12 refuerzos De un jugo que se juega de 11 Perdón Al básquet llevó 6 De un jugo que se jugaba con 5 Hoy Freire No tiene básquetbol Hoy Freire No tiene básquetbol de primera No, igualmente Porque no hacen los chicos No hacen las posiciones locales Se van De la valentía De los entrenadores Y de los dirigentes Porque después hay una realidad Porque también los dirigentes También tienen que apoyar Al entrenador de turno Totalmente Hay una realidad Que no lo corra el resultado ¿Por qué? Porque vos, bueno Vamos a apostar a poner los pibes Pero una vez que empieza A rodar la pelota Todos quieren ganar Entonces vos pusiste los pibes Y a la tercera fecha Si te fue mal Y ya empezamos ¿Viste cómo? No trajimos Entonces tienen que estar convencidos Van a un torneo de transición Y yo creo que el fútbol En general ahora Apunta a eso A que la mayoría sea pibes Lo está haciendo Boca También con los refuerzos que trae River ¿Por qué? Porque tenés que vender Tenés que tratar de Acá tenés que asentar una base Yo creo que también se dieron cuenta De que los forman Y los terminen disfrutando Otros clubes Claro Porque siempre tienen Buenos resultados en inferiores Después habrá que ver Y analizar Y debatir el tema Si es bueno el resultado Si analizamos Los resultados en inferiores Es parte Es parte del crecimiento Y de la formación Es un parte Es un resultado Pero Por ejemplo Boca vendió a un defensor Belardi En 18 millones Y jugó un partido en primera Sí Si ni lo conocemos Entonces El detallero Termina El chico que Medina Que jugaba en River Que termina jugando Mucho tiempo en talleres Se va a Francia River casi Ni lo disfrutó O sea No es que no lo disfrutó O sea Si te das cuenta Que material hay Pero más lo formaste Está bueno Porque de última modo Tenés un rédito No les tiene No sé si no les tienen paciencia El resultado muchas veces Se manda Y es una realidad también Cuando por ejemplo No nos olvidemos Que el fútbol es un negocio Sobre todo en primera No sé si No es acá Acá no lo es un negocio Me parece que hay que diferenciarlo El sponsor quiere ganar El sponsor que pone la plata Pero hay que ver Lo que vos le vas a vender Si vos venías a mi negocio Y querés comprar un kilo de carne Yo te doy un kilo de zapallo No me lo vas a comprar Porque vos querés un kilo de carne Yo voy a vos como sponsor Te digo Vamos a hacer un proyecto A tres años Para jugar con los pibes Deberíamos volver A aquel entonces No se olvide Que las bases De los equipos de morteros Que fueron ganadores De cosas importantes Fueron con jugadores locales Si querés te sumo Esportivo de grano Y si querés te sumo Atlético de Rafael Los que consiguieron Logros importantes En el nacional No, no, no Que es así Fueron con bases locales Y ojo que también Hay clubes que están Trabajando bien Totalmente Nueve tiene la figura De un coordinador Que es Carlos Peretti Están trabajando bien Centro de Brinkman También tiene la figura De un coordinador Que es muy importante El coordinador Es necesario Es necesario Y es muy importante ¿Sabes para qué Fabricio? Me parece también Para que el técnico No tenga que estar En la ida y vuelta Con el dirigente Porque además El entrenador De primera Tiene que ser Entrenador de primera Porque es otro mundo Generalmente se usa mucho De que el entrenador De primera Es coordinador también Y ahora Hacer las cosas De la mejor manera Que no quiero decir Que esté mal Pero de la mejor manera Es que haya una cabeza De inferior Totalmente Como hay clubes Que lo están haciendo Y están trabajando muy bien Que tenga buena comunicación Con los de abril Pero claro Lo primero que tienen que hacer Es decirle al entrenador Que no va a dirigir Claro No me meto en los proyectos Los clubes Cada cual Es como dijo Galo Yo con la plata No de Freire O con la plata Que consigo Pero no de Freire O lo que quiero Yo puedo compartirla O no la decisión Yo considero humildemente Que las grandes campañas De los clubes Que trascendieron A nivel nacional Fútbol y básquet De nuestra zona Fueron con bases Fueron con bases Mayoritariamente locales No se olviden Que jugó un pibe Así 18 años Dos finales Del torneo interior Que alquila Wasinger O 17 años El Nachito Ruy Jugaba Irasoki Bueno Una base importante En 9 También consiguió Y después Mechado Con 2 o 3 refuerzos De jerarquía Igualmente Medio chocante Que diga Yo la plata Que consigo Algo de lo que quiero Eso lo dijo públicamente No sos O sea Vos sos dirigente De un club No sos el dueño De un club Bueno Pero cuando vos cedes En base a tener La actividad Como sea Fabri En la liga argentina Donde jugaba tiro Hubo más gente En estos partidos Del torneo local Que en el último partido De la liga argentina Tengo un par de mensajes Carlitos Armenta Nos está mirando Le voy a dar un saludo Dice un saludo Para Coto Manzi Que es el mejor Productor del programa Está haciéndolo hoy Para que me quede acá Y dice Hola Manino ¿Cómo te ves con el palo? ¿Cómo? ¿Cómo te ves con el palo? ¿Con el palo de golf? Sí, no con un bastón Sí, con el palo de golf No, no sé Hay muchas alternativas Con un bastón Qué malo Con un bastón Con el palo ¿Qué haces con el palo? ¿Será por eso? ¿No será por eso? Le voy a leer Una invitación Que le hace Hola Para usted también Bien Están invitados Vos Y tus compañeros Del programa Ausente Con aviso Del programa de deportes A un juego de golf Por equipos Polvi se encarga De organizar Los alumnos Polvi que organiza Un asado No, no Nunca jugué Pero si hay que pasar Un rato Lindo O sea, cómo nos vienen desafiando Porque la gente No ve muy fácil Al fútbol O no ve muy fácil Nunca en mi vida Hacen trampa Y claro Se ríe siempre Se ríe Se corre la pelotita Bueno ¿Vieron qué torneo de pesca? Hay un No voy a decir el lugar Casi digo el lugar Hay un torneo importante Que la pesca El sur Y reconquista Que es una actividad Entendemos deportiva También Por eso no se puede más Recorrer la cancha de pesca Que usted recorre El día anterior Esto tenía en un lugar Agarraron dos sulfídicos Lo pusieron en una bolsa Una soga Lo tiraron Hasta en una rama De costado Y se descubrió En el torneo Que hicieron trampa Pero como toda cosa Al final A vos te sancionaron Por nada Por la separación Lo mío No figuraba Ni en reglamento No dice reglamento No se puede No, por eso El otro día Pasó algo en tiro Yo habría que hacer Una protesta El otro día Viste que Yo les cuento Que hay la orden Jugar con Suela blanca Cae a jugar Gastón de Marco Mundialista De Paquita A tiro Rubén Ferrero El encargado De las canchas Le dijo No podés jugar Decirle a A un tipo Que viene del mundial ¿Por qué no pudo jugar? Y el reglamento No dice que tiene Que se suela blanca Dice la zapatilla Y bueno Se armó una discusión Y ganó Ferrero Tuvo que pedir Un par de Había alguien De la delegación Que le decía Te vamos a hacer suspender El club Junto Ferrero Y él dice No, no Soy yo El que no lo deja No el club Y bueno Y tuvo que jugar Con un Con suela blanca Lo que marca el reglamento Acá pasó No, el reglamento No lo dice Relacionamos Aguantemos Aguantemos un ratito Que estamos Estábamos renegando Para hacer la conexión Y la verdad Que es un placer Saludarlo Porque sabemos Que le ha pasado Complicada Con el tema Del COVID Y hoy volverlo A tener en el programa Poder charlar Un poco De esto La pasó mal Que es el deporte La verdad Que saludarlo A Daniel Arduzo Daniel ¿Cómo te vas? Gracias por atendernos Y es un placer Verte así Y está bueno Porque la pasó Complicada El placer es mío Acá estamos Mostrándonos De aportes Bastante lejos De lo Lo normal Pero bueno Con paciencia La misma También aquí Tuve En los días Y ya tengo Que tener Recompone En el momento Y bueno Daniel Perdona Que te interrumpa Vamos a ver Como vamos La parte técnica Lo escuchamos Muy bien Lo vemos bien Bien flaquito Estaba al gimnasio Todo Está haciendo rehabilitación La pasó muy mal Con el COVID Como tanta gente Tuvo jodido Pero muy jodido Complicado Es uno de los tantos Que la pasó complicado Y bueno Como decías vos Está mejorando Y ahí algo Lo que podíamos escuchar Está mejorando Y eso está bueno Fede ¿Te parece que hagamos Una pequeña pausa? Tratamos de mejorar Esa comunicación Jorge tiene Lo que pasa Con representantes argentinos A nivel internacional En las bochas ¿Pueden todos ir a jugar? Si Hay una duda Hay una duda Se está trabajando La pausa Y ya ven Para vivir Para soñar Para descansar Elegante colchones Es calidad Elegante colchones Es calidad Ya llega El 16 de septiembre Gran sorteo Gran sorteo mensual Y de pago anticipado Sueño celeste 2021 Más de 4 millones De pesos En premios Concretá tu sueño Cancelá tus cuotas Antes del 31 de agosto Y ganá Hasta un millón De pesos Sueño celeste Es más Y te da más Pedilo a promotores Autorizados Devene Champión Del mundo Del fútbol Devene Champión Del mundo Del fútbol Devene Champión Del mundo Del fútbol Champión 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 Del fútbol Devene Champión 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúa como habitualmente se realiza en el vacunatorio de cada localidad. La salida de la pandemia es la vacuna. Vacunate. Club y Mutual Tiro Federal hicieron de este importante estadio uno de los mejores del país. Eco Residencial Puesta del Sol. Un nuevo concepto de urbanización. Lotes de 530 a 780 metros cuadrados con todos los servicios. Excelente ubicación. Amplios espacios verdes con bulevares asfaltados y ripio con cordón cuneta. Consultas al 402000 o por WhatsApp al 3562-670000. Comercializa Coop Morteros. Eco Residencial Puesta del Sol. Un espacio para construir tus sueños. Más Unión simplifica tus trámites. ¿Sabías que podés abonar tus facturas a través de Más Unión? Telefonía, TV por Cable, AFIP, Monotributos, Autónomos, Compañías de Seguros. Es fácil, rápido y no tiene costo adicional. Sumate y suma tiempo y beneficios. Más Unión es más para vos. Solicitala en Mutual San Jorge y Mil Mar, Italia 617. Bien, bueno, arrancamos este segundo bloque. Vamos a intentar nuevamente la conexión con Daniel Arduzo, Secretario de la Liga Regional de San Francisco. Estábamos hablando también, poniéndonos contentos por hoy tenerlo nuevamente, teniendo en cuenta que él había pasado complicado con el COVID. Es lo primordial, no verlo bien de salud. Que es importante. Y que no lo hagamos relegar tanto. No, nosotros no lo vamos a relegar. La realidad lo está haciendo a los dirigentes, es complicado, ¿no? Los relojes lo hacen. Sí, renegar. O demorar a los árbitros. Daniel, no hay forma. Entonces, vamos por teléfono con él. Mientras después también, Jorge Cortita, pero es importante para hacer la cortita. ¿Usted tiene algo cortito de básquet? Sí, recordad que se juega mañana, el viernes es fecha completa y la semana que viene se viene el Clásico de Morteros. Tiro 9. Quería decir que hubo más gente en las primeras fechas en la cancha de tiro que en las últimas de la Liga Argentina. Entonces, ¿cuál es lo que le interesa a la gente? ¿Jugar con muchos locales o con todo afuera? Y hasta la clara que te acompaña la familia. Hay que mezclar, exactamente. El amigo, el vecino, el chico inferior que ve que está más cerca para jugar. En esa alternativa. También necesitan el respaldo de algunos jugadores de experiencia, ¿no? Por eso dije, como en el fútbol. No que sean la mayor parte, ¿no? Ayer nos di una información. El club Saniare de James Cray hizo jugar un torneo liberado en primera y parejas para segunda y tercera. Los tres primeros puestos para deportivos sin zacate. Nicolás Pretos, que sigue ganando, intratable. Pablo Apes y un juvenil, Facundo Cardevilla. En el último partido le ganó a Raúl Basualdo en cuatro puntos. Un nivel impresionante. Y después tengo que hablar del tema de la vacuna y el tema de un gran torneo para este domingo, un torneo especial. ¿Puedo hacer una pregunta, Jorge? Sí. En los torneos aquí en nuestros zonales, ¿se está exigiendo el tema de la vacuna o no? No, no. No. Únicamente ahora a la corta es el mundial. Es el mundial. Lo único. Saludamos nuevamente, Daniel. Gracias por atendernos. Gracias por este tiempo. Ahora lo hacemos de manera telefónica. Bueno, nos estabas contando un poquito cómo la pasaste con el tema del COVID y ahora un poquito ya recuperando de a poco. La verdad que no la pasé muy bien. Me he estado en la nación, dos días en mi vida y en Coba. Pero bueno, la verdad es que lo tengo mucha paciencia. Y eso que me dijo ayer, mirá que tengo un teléfono nuevo, ¿no? Pero qué, que se escucha en tu río, hay un operador que trabaja en el vivo. ¿Te acordaron que sacaba los cables? Trabaja en el vivo en tele. El cable que sacaba los cables, la comunicación. Me aclaró ayer, mirá que no tengo problema charlar con ustedes. A ver, me gusta. Dice, pero tengo un teléfono nuevo, como diciendo. Bueno, ahora sí. ¿Para cómo no puedo decir nada? Porque no puedo decir nada. La cooperativa de briga. Ahí está. A ver, lo vemos ahí. Daniel, ¿para cómo no puedo sacarle mano al servicio? No puedo decir nada. El teléfono que le regaló la mujer es barato. Ah, no, no. Y cambiarle el plan de Wi-Fi. Vamos a intentar nuevamente. Lo estabas diciendo, lo estamos haciendo renal como locos. Daniel, nos estabas diciendo que te estabas recuperando. Sí, sí. De a poco. Muchas gracias. Pero no estás tan bien porque te escucho toda la vuelta y contaba. No, lo vamos a dejar para otro día. Sí, para otro momento. Para otro momento. Para otro momento. Porque así arreglamos bien la parte técnica y ya después lo vemos. Sí, sí, sí. Porque aparte es interesante el tema de inferiores que vos decías. Sí. Primera fecha, árbitros llegaron tarde. Y cómo va a actuar la liga con respecto a estas situaciones para que no vuelvan a suceder. Porque como decías ayer, a ver, yo te suspendo como árbitro y se van a dirigir a toda la liga. Es que dirige en otro lugar. El jugador no puede jugar en otro lugar cuando suspendió. Y cuando estabas fuera de la regla, tenés que ser. ¿Sánchez Varela cuando te suspendían, dolía más la sanción o la sanción económica? No, la sanción futbolística. ¿Fútbolística? Sí, porque sanción económica no he tenido prácticamente en mi carrera. Igualmente, yo soy partidario de la sanción económica. O sea, cuando son reiterativas, creo que lo que más le duele al jugador es cuando le tocan el bolsillo. A cualquiera. Bueno, a cualquiera, pero estamos en el ámbito del fútbol y lo que más le duele. Pero no, a mí no me ha pasado. Dentro de todo, siempre fui correcto, digamos. Pero lo que sí es la sanción deportiva. El hecho de que por ahí te suspendan dos o tres partidos, tenés esa incertidumbre. Después, si volvés a jugar, si el técnico va a confiar en vos, si se enojó con vos. Es otro tema. Porque somos insistidores, vamos a seguir intentando con Daniel Arduso. Porque nos gusta tenerlo en el programa. Daniel, intentamos ahora nuevamente... Bueno, le estabas contando cómo te sentías. Mira, ahí fueron 17 días de internación. La verdad que por ahí como que me tomó todo de mucha sorpresa. Pero bueno, me agarró en ese momento muy bien de la cabeza, con paciencia. Y bueno, la misma paciencia estoy teniendo ahora porque, bueno, no físico. Estoy lejos, lejos de lo que era. Me cuesta mucho recuperarme. Pero bueno, así, con tiempo, con paciencia, cuando menos me doy cuenta, yo creo que voy a estar en la normalidad. Pero por suerte todos los estudios, todas las cosas que me hicieron después del post-COVID me dieron bien. Así que simplemente tener paciencia. Y bueno, como recién decías, cuando menos me doy cuenta, estaré en la normalidad. Bien, eso es lo más importante. El tema de la salud, que es lo más importante. Y bueno, y también esto que es una pasión para usted, para todos, que es el fútbol. Usted como dirigente, desde el lado dirigencial. También a su vez hay, como decía, con algunas limitaciones en la salud. Pero siguen trabajando y siguen pensando en cómo se puede mejorar o hacer mejor las cosas en esta Liga Regional San Francisco. Que volvió después de mucho tiempo. Pero, como contaba Claudio ayer, que volvió con algunas cosas que no tienen que volver a repetirse. Con la de Mora, por ejemplo, en la llegada de los árbitros y los inferiores. ¿Qué decisión, en este caso, puede llegar a tomar la Liga? ¿O qué puede hacer la Liga cuando pasan estas cosas? Sí, la verdad que por ahí, después de tanto tiempo, volver y que en el arranque sucedan estas cosas, no es lo mejor, no es lo aconsejable. Pero bueno, a veces son cosas que son entendibles. Yo ayer hablé con uno de los responsables de la asociación. Y bueno, me dijo que habían salido todos en un vehículo. A mitad de camino, antes de llegar a Freire, se rompe. Y bueno, tuvieron que llamar otros vehículos. Y estuvieron llegando tarde a lo que es en Freire. Y creo, ahí en Montero, que jugaba tiro con centro. Por ahí no es lo ideal, pero bueno, a veces entendible. Y como nosotros venimos hablando con los clubes en el tema de que no queremos usar la multa como herramienta, sino advertencia, advertencia, y después recién por ahí sancionada. Hay equivocaciones que directamente no hay que advertir cuando se trata de una agresión o algo así. Pero hay muchas cosas que antes se castigaba al mínimo error, como una malcontracción de una planilla, o por el simple hecho de poner mal una fecha, o si la primera etapa del campeonato se ponía de etapa inicial. Yo creo que todas esas cosas no se pueden castigar con multa de entrada. Sí, con advertencia. No, no, olvidemos que todos somos personas de trabajo. Muchos a las 12 estamos dejando nuestro trabajo los días sábados. Salimos a la disparada para la cancha para ponernos al servicio de los chicos y de todo. Y a veces cometemos errores. Por eso, como en todas las reuniones que hemos hecho en la zona, por suerte desde que asumimos ya hemos hecho dos recorridos por la zona, primero cuando nos tenían por ahí a las vueltas que a 15 o 20 días se suspendía, tomamos una decisión de poner una fecha y esperar. Por suerte, esa fecha, unos días antes, nos dieron el ok para la iniciación de los torneos. Programamos los torneos, volvimos a visitar la zona, le dimos la potestad a los clubes de que ellos eligieran el día de arranque, la hora. La verdad que le dimos todo a que ellos definieron. Y bueno, como recién vos me preguntabas en el tema de los árbitros, no debería haber pasado, pero bueno, ayer yo hablé con unos de ellos, me comentó cómo había sucedido el hecho. Incluso ya había hablado con Juan León, que está a cargo de las designaciones de las asociaciones de los árbitros que nos dirigen. Y ya había hecho llegar un escrito a la liga contando los motivos de las demoras. Así que bueno, yo mañana justo tenemos una reunión en la liga con Javier, con Juan, por unos temas muy importantes que le puede servir y mucho a los clubes en cuanto a veces se llevan los chicos sin firmar algún convenio. Tenemos una reunión con una persona muy importante que está dedicada a eso. Así que bueno, trataremos este tema de los árbitros. Pero bueno, si a mí me preguntás yo, hoy habría que advertirle que no vuelva a suceder, como yo se lo dije ayer. Tal vez viajar con más tiempo. Si tienen que esperar una hora en la cancha, es aconsejable esperar una hora en la cancha y no por ahí que pueda pasar lo que pasó, que se rompió un vehículo. No nos olvidemos que es una herramienta, una máquina que puede pasar. Pero bueno, habrá que tomar todos los recados y que no vuelva a pasar. Pero si a mí me preguntás, yo creo que sanción como multa o algo de eso, no lo pondría de entrada. Eso no quiere decir que queda librado a que todos los sábados puedan pasar. No, ya en la segunda vez que pasé, tomaremos otra decisión. Pero yo soy siempre de manejarme no en las puntas. A veces hay que manejarse con lo escrito, pero también hay que usar mucho el sentido común. Si usas una cosa y no usas la otra, no estás haciendo bien si te haces valer por lo escrito. Y si usas el sentido común y te olvidas del escrito, seguramente ocurran muchas despolicidades. Pero bueno, yo soy un convencido de que hay que usar las dos cosas y sacar lo mejor posible. Sabes que hay un descontento en los dirigentes, está claro por esto. Yo respeto su posición como dirigente de la Liga. He charlado muchísimas veces con usted. Coincidimos y otra vez en esta no coincido. Si yo contrato un servicio, el servicio tiene que estar a la hora indicada. Esto del auto, ya hay historia repetida. Porque sí, a ver, corríjame si no es así. Los que iban a Freire eran de San Francisco. Sí, estaban muy cerquita. Sí, sí. Una hora tarde, Daniel. Puedo entender si venían en el mismo auto los que llegaron a Mortero. Porque no entiendo. A Freire llegan una hora tarde y a Mortero 50 minutos tarde. Entiendo que la primera fecha, lo que sea. Lo que pasa es que cuando uno contrata un servicio, el servicio debe estar acorde a lo que ustedes quieren hacer como renovación de la Liga. Ya hicieron el primer paso, por lo menos lo que presentaron. Que los clubes no tienen que pagar una locura como venían pagando sus aranceles. Creo que este tema es repetitivo, Daniel. Es repetitivo y siempre o generalmente la misma excusa. Si yo tengo que ir a Freire, no puede ser una hora tarde si se me rompió el auto a 20 kilómetros y llego 50 minutos tarde. Eso es lo que no me cierra y no soy juez. Tan solo doy o comento lo que me parece y también lo que charlé con los dirigentes de los clubes afectados. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, a mí me llama la atención por ahí el partido de Freire. Sí, lo entiendo por ahí a Mortero, porque si se le rompió el vehículo apenas saliendo, es entendible. Pero por ahí a Freire, con cualquier vehículo, donde se le rompió el vehículo, en 5 minutos estás y en 15 minutos más tardar estás a Freire. Así que bueno, tendremos que ver bien esa situación. Por ahí es entendible, cuando se te rompe el vehículo, llegar hasta Montero, que es mayor la distancia. Pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros le hemos hecho saber a los clubes que no queremos usar la multa como herramienta. Si hubiera pasado al revés, si alguno de los clubes se hubiera roto, el colectivo hubiera llegado un rato tarde, con la anterior conducción era multa. Nosotros lo íbamos a estar analizando y seguramente no iba a ser multa porque íbamos a estar entendiéndonos por qué. Por eso son, siguen decir, vos contratás un servicio, es un trabajo, pero bueno, hay cosas que tendremos que verla bien. Te voy a repetir, por ahí no entiendo la llegada tarde a Freire. Sí, por ahí la de Montero, que si se le rompió el vehículo, es muy probable. Pero bueno, es lo que yo le dije ayer, no tienen que estar llegando a la cancha 10 minutos o 15 antes. Es preferible estar una hora, esperar un rato, y no que vuelva a suceder esto. Así que veremos, veremos, veremos mañana qué decisión vamos a tomar. Por ahí en sí, los clubes, no sé si tanto molestia o qué, les llamó la atención y que ocurriera en la primera fecha. Todos estamos preparados, la verdad que con unas ganas de volver a la cancha, nosotros acá en Riman, estas dos últimas semanas, hemos vivido unos fines de semana bárbaros, porque el fin de semana largo anterior hemos jugado la Copa Brima en Inferiores, el primer domingo en Cancha San Jorge, el lunes en Cancha Centro, la verdad que el movimiento de la gente fue muy bueno, la gente acompañó. Hay un tema, usted está hablando de la gente, ya más o menos en las inferiores quedó claro el retraso de los árbitros y la Copa Brima o jugar los clásicos. ¿Qué va a pasar con la gente? Acá charlamos nosotros, usted como dirigente de la Liga, porque está el clásico de la provincia de Santa Fe y todos le preguntan a la dirigente de la Liga, ¿qué hacemos? ¿Qué hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántas se venden? Porque allá hubo más que acá y acá me van a permitir menos que allá, usted como dirigente. Ahora lo utilizamos las dos partes, dirigente de club y dirigente de liga. Hay tasas donde yo digo que vos cuando estás en una posición, en un cargo que tenés que tomar decisiones, no tenés que manejarte solamente con el crédito, ni tampoco solamente con el sentido común. Yo no le encuentro explicación porque solamente nos permiten 250 entradas en un espacio de 500 metros lineales, más o menos al aire libre, cuando vemos que en espacios cerrados ya se ha juntado más gente, están por abrir ya los boliches, y no tengo nada contra los boliches ni nada contra los espacios cerrados que pueden meter más gente, ni tampoco tengo nada contra una agrupación gaucha que hizo una fiesta el otro fin de semana y hubo más de mil personas, pero creo que las reglas tienen que ser igual para todos. Si a todos nos dejarían entrar 250 personas en la élite, no estaría diciendo nada. Pero eso es lo que yo voy, que si vos estás en una posición que tenés que tomar decisiones, y si bien te bajan líneas, y hay un acuerdo de los clubes con los intendentes para tener cierta flexibilidad, para poder albergar un poquito más de gente, ahí es donde tenés que usar el sentido común y no poner las trabas que se están poniendo últimamente. Porque hemos... Hinchas, Daniel, ¿qué le decimos a los hinchas que están deseosos por ir a la cancha? Porque a ustedes le pasaron, si bien el club que usted representa, San Jorge, jugó visitante, pero también la gente quería ir. ¿Qué se le dice a la gente cada fin de semana? Si es que la liga puede intervenir en algo o desigualmente no pueden hacer nada. Mira, lo que hemos recibido de la policía es que se van a seguir manteniendo en las 250 personas y locales. Otra locura, porque parecería que en el fútbol no puede venir gente de afuera, pero sí puede venir gente de afuera a un restaurante, sí puede venir gente de afuera a un boliche, a una previa. Esas son las cosas que molestan y mucho. La verdad es que yo hace una semana desde que se plantó ese tema con el tema de la policía que iban a ser 250 personas y que eran inflexibles. Incluso acá enviaron guías adicionales por 250 personas. La verdad es que es una locura. Me molesta y mucho porque los clubes, hace un año y medio que estamos sufriendo esta pandemia. Yo creo que todo el mundo la está padeciendo. Pero los clubes hemos hecho un esfuerzo casi inhumano para seguir con las puertas abiertas. Incluso en muchos lugares los profesores siguieron trabajando, se les siguió pagando, haciendo un esfuerzo inhumano. Y a veces parecería que se olvida o que se tiene que castigar o que el fútbol tiene que hacer las cosas como ellos dicen. Todo el mundo, el resto, puede hacer lo que quiera. Solamente el fútbol tiene que acatar las reglas. Y la verdad es que eso me molesta y mucho. Mañana vamos a tener una reunión en la Liga a ver cómo si de parte de la Liga podemos solucionar este tema. La verdad es que es complicado porque creo que desde lo legal es imposible hacer un partido de fútbol en competencia por los puntos sin adicionales policías. Pero también sabemos que los árbitros y la Liga con dos policías ya juegan el partido. Así que bueno, veremos. Daniel, ¿quiero jugar con seguridad privada? Estuvo charlando conmigo. Por eso estamos viendo, estamos viendo, estamos tratando de buscar una solución porque la verdad que esto es una traba. Es una imposibilidad. No puede ser que te dejen entrar 250 personas locales cuando sabemos que el transporte de los jugadores de reserva y primera la mayoría lo hacemos en autos de dirigente o de gente muy allegada que siempre colabora. ¿Y vos qué tenés que decirle a esa gente? Che, tenés que llamar a cuatro jugadores pero no podés entrar a la cancha. Una locura, una vergüenza. Ponele el adjetivo que quieras. La verdad que hay que ser muy respetuoso para no reaccionar mal con estas medidas que se están tomando. Pero bueno, hay que buscarle la vuelta. Estamos tratando, no sé si desde lo legal podemos hacer algo, pero estamos buscando a ver qué podemos hacer. Porque si los árbitros y desde la liga con dos adicionales ya se puede jugar, le podemos sumar seguridad privada, se va a hacer. Pero hay que ver si la policía te manda solamente dos adicionales. Por eso no es un tema fácil. Yo siempre dije que no hay que estar nunca en contra de la policía. Pero la verdad que esta vez se fueron de mambo mal o no usados en el sentido común. Y te vuelvo a repetir, ¿sabes lo que más me enoja? Es que alrededor vos ves que hay eventos de todo tipo con cualquier cantidad de gente. Y nosotros tenemos que ser respetuosos y acatar lo que ellos dicen que son 250 personas y solamente lo caen. Una barbaridad. Creo que no hace falta para demostrar el enojo que tengo, pero la verdad que es una situación que hace una semana que me desborda y lo peor de todo porque no le podés encontrar solución. No se ponga nervioso, tranquilo. Le dije al gimnasio ahora parte. Aparte le dejamos que vaya al gimnasio, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente. La verdad que da para seguir charlando, pero ya estamos sobre el horario del cierre. Te dejamos un fuerte abrazo, Daniel. Igual para ustedes, chicos. Buen día. Bien, le mandaba saludos a Fabián, Fabián Lione y también a todos los del piso. Sí, acá me dicen por qué el domingo en la cancha centro había más gente, hay otras preguntas también. Lo de siempre que... Y es de no terminar exactamente. Así que bueno. Información importante de las bochas, me decía que hay dudas sobre la participación de una representante argentina en un torneo internacional. Sí, como sabíamos, se están practicando para el Mundial de Servil en Italia tres mujeres y tres varones. Todos tienen la AstraZeneca, salvo Carla Cabrera, que está vacunada con Sinopan. Sinopharm. Sinopharm. Recordemos que son dos las que se permiten. Sí, la Moderna y la AstraZeneca. Esta chica está vacunada con la Sputnik y no está permitido, así que están haciendo las averiguaciones. Para ver qué puede hacer. Sí, se perdería el Mundial. ¿La chica Sarmiento va? ¿Cómo es la que...? Romina Volati. Esa tiene... Todas tienen... Ah, y en caso de que no pueda ir, ¿ella tiene que reemplazar a la otra persona o...? No, son tres, van dos. De las tres mujeres. Pero está practicando, viste. Qué incertidumbre. Sí. Bueno, Fabio había hecho un buen trabajo también. Perdón. Hay un torneo especial por parejas en el Centenario del Club Matienzo de Montevuey. 12 parejas de los mejores del país entre ellas, dos de nuestra zona. De Marco Iffazi, de Paquita y Nicolás, Alan Natalí con el bonito Nicola de Esportivo Suardi que van a estar presentes. ¿Pariente de él? No, no. No, yo no tengo pariente. Perdón, perdón. No, soy Urquí. Bueno, de su señora. Ah. Fabio, de hecho, había un chico muy buen trabajo. Lucas Nicolás. Lucas, el más chico. El que jugó otro día. ¿Cómo lo conoces? Porque el otro es Fabio Nicolás. ¿Cómo lo conoces? Porque son deportistas, jugadores bochas, el chico juega el fútbol en Junior. Lucas. No son familia de tu señora. No, de toda la gente que conoce usted es familiar. No, pero es el apellido de tu señora, te está diciendo. No, pero no es pariente mío. No son valientes. Este es el hijo del puro, Oscar Nereo. Claro. Muy bien, malón, salud. Y otro es Flavio, que también jugó a las bochas y fue campeón. Juega, juega. Su cuñado, mira el plato. Sí, el hermano de mi señora. ¿Su cuñado? Sí, también el hermano de mi señora. Qué cosa. No es campeón. ¿Quién? Su cuñado. No, me tiño de lila el pelo el día que era un campeonato de mi cuñado. Mirá que te... Sí, me tiñí de rojo una vez. Me tiñí de rojo. Fabricio. Decía algo de Fabricio. Que había hecho un buen trabajo en altas y bajas, pero bueno, no vamos a llegar con el tema de las placas. Fabricio, de cara a un clásico, porque el viernes no vas a estar, de cara a la previa, la semana previa de un superclásico en Mortero. ¿Cómo lo vivirías? Y lo vivís con estas cosas, como pasaron el tema de lesión, tratar de no lesionarte, tratar de descansar bien. Se baja la intensidad. Sí, se baja. Se baja la intensidad. Yo creo que el entrenador tiene que trabajar mucho en la parte mental, dejando todo previsto. por ahí, también sacando un poco el enfoque del clásico, con juego, no martirizando tanto, porque ya tuvieron demasiado tiempo para entrenar, está todo hablado, todo practicado. Recontra, repasado. Recontra, repasado. Son dos equipos que se conocen mucho. Yo no sé si hubo tanto tiempo para preparar el partido. Claro, ahí tuviste muchísimo tiempo y de jugador, tenés tu nervio de esto que pasa con Cainelli, que vos tenés ese miedo de esforzarte, una molestia, y no llegar bien. ¿Sabe que se había retirado un jugador, Pablo Mandrile? Sí. Pero volvió a jugar, volvió a jugar. Mucho trabajo para los quinesió a los más partidos. Sí, por los rivales, ¿no? Claro, ¿no? No, no, me hago cargo. Quiero decir, Cainelli, James Craig, el primer equipo donde comenzó a jugar Luis Martina. Le quedó chanta, Cainelli, James Craig. Y es como te decía, fundamental el hecho del buen descanso porque la ansiedad, y más que es atípico esto de estar tanto tiempo sin jugar, porque también vos tenés ese miedo a no estar bien físicamente porque futbolísticamente, ayer justo hablaba con algunos chicos que jugaron el fin de semana, notás esa falta de timing, notás la parte futbolística. Quizás estás bien físicamente, pero no estás bien futbolísticamente, y eso lo vas a mejorar con el correr de los partidos. Eso es lo que nos puede llegar a pasar de acá 15 días cuando enfrentemos los chicos. A ver, estamos futbolísticamente hace mucho tiempo que no tocamos la pelota, no sé usted. Sí, yo tampoco. No, no, que hay muchos dirigentes que están diciendo ¿por qué en tal lado tanta gente? Y nosotros no. No, no, pero coinciden con lo que manifestamos nosotros. Totalmente. Pero a ver, no le pidamos explicaciones a un dirigente que tampoco las tiene, porque no las tiene. Que no puede tomar decisiones tampoco. A ver, yo no las tenemos nosotros y no es ponerse en contra de nada ni de nadie, sino buscar comparaciones. Claro. Pero coincidimos en el mensaje, Totalmente. No es que nosotros decimos una cosa y los dirigentes manifiestan otra. Pero lo que pasa es que aquellos que hacen los reglamentos primero lo hacen por escrito, sin tanta fundamentación y nadie pone la cara. Sí, y lo bueno es que los dirigentes participen en el programa también, ¿no? Ah, sí, le mandamos un fuerte abrazo para todos. Nos reencontramos el viernes, no sé si les ha quedado algo importante. quedó un montón. con la recorrida. Angelina sí, la verdad, excelente lo de Ángel porque ha tenido un torneo en Córdoba donde ha jugado cinco partidos, ha perdido uno de ellos en la zona de clasificación. Cuando llega a la final, llega con la rival con la cual había perdido en la zona de clasificación, ya estando clasificada y la venció en la final, lo que tú pudo ser una revancha en el mismo torneo y se ha quedado con un torneo provincial importante de tenis en su categoría que la verdad que esto nos pone muy contentos porque Ángel es una chica que vive muchísimo y es una apasionada del tenis más allá de ser la hija de un compañero de trabajo como lo es Marcelo. Y que hacen un gran esfuerzo. Y que hacen un terrible esfuerzo. Qué bueno también que jugó contra la rival que le había ganado y le ganó, no como el señor que jugó tres veces con el mismo rival y perdió las tres, ¿o no? Y en un día y medio. Y en un día y medio. Como una treinidad, una puñalada trampera fue esta. No, pero fue una puñalada, fue un mimo. No. Es un mimo. ¿Cómo son los mimos? Por supuesto. Pero ¿qué tiene que ver el tenis con las bochas? No, no, pero... El chiquito hizo eso. Es un mimo, es un mimo, no es una puñalada. Mirá, las bochas, gracias a Dios, jugan muchos años y va a haber venganza. Claro, así me gusta. O va a empeorar. Así me encantó esa respuesta. Pero ayer le querés pegar un tiro en los pies. Claro, me la sé. Le digo, errame uno, te metes un tiro en las patas. Se reía el bebé. El bebé le dice. Entre ustedes dos hablaban el mismo idioma, pero por lo que veo, Barera salió como Chésar en su momento. No, no, pero fue un mimo porque quería esa respuesta. Un ganador que dice, ya nos vamos a encontrar. A una persona grande no se le habla. El lunes vuelvo, el lunes vuelvo. ¿Cómo una persona grande? Si el lunes vuelvo y le digo, me ganó el bebé y el... No juego más. Me meto abajo el... El casito nuevo. Y también, en esto de destacar a deportistas de nuestra región, en este caso también Seba Fontanesi. Sebastián Fontanesi, también tenista de tiro federal y deportivo morteros, participó en el campeonato Second Chance de la categoría sub-10 también se quedó con ese torneo. Así que la verdad, felicitaciones. Y gran convocatoria en viño de los arqueros. 94. De los que tiran con arco, ¿no? Los arqueros. Sí, de los que tiran la arquería, se llama arqueros. El tema es que estuvo muy complicado con el tema del viento. Bien, bueno, también el tema del valor de las entradas. Aquí la gente de tiro me mandaba un comunicado de prensa. El valor de las entradas es 300 pesos en la Secretaría del Club con cupos limitados. Si puedo dar la última información del clásico. bien dijiste en un momento, van a trabajar hasta mañana los dirigentes de los dos clubes. Y la liga también. Por eso digo. Y la liga también. El tema es que la policía no van a moverse los 250. Más allá que, insisto, hay varios dirigentes que dijeron o nos dicen che, en tal lado hubo más gente, sí hubo más gente. Pero está confirmado el partido. Pero el partido va, no hay cambio, ya no hay cambio. Y en Suárez van a ser 150, menos todavía. El domingo, el torneo de Beirano Zunchal le hace zona en tiro federal. Ahí donde se juega el clásico. Sí, pero físicamente tenés un lugar, Jorge, para que la gente se pueda. De hecho... Va a haber gente que está en las bochas y... De hecho... Este... No, paráme, me ataca a mí, me ataca a él. Pero no sabemos de quién se trata. Y a mí. Y a mí. La verdad que... No, pero no lo puedo poner en los audios. Buenas tardes, estoy mirando el canal. Sí, exactamente, es el marido de mi hermana. Y decirle que sí, que es familiar nuestro. ¿Qué nos hagan? No, no. ¿Qué pasa? Un saludo grande para mi gran amigo Jorge Abrate. Perdón que te censuré una parte del mensaje. La parte mía, la mano. Ahora nos vamos. Hágase cargo. No, si tengo una excelente relación con mi cuñera. Con el hermano de mi señora. Pero claro, es como el hermano del Diego, ¿viste? Él cree que iba a jugar con el nombre del padre. No, no. Le mando un saludo grande a toda la familia, a Marcela. Ah, sé que son parientes del culo. No, 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 no. ¿No lo dijo? No, no, el Gabriel, el hermano de mi señora. No, ya sé, ya sé, pero él dijo que son parientes, que vos no sabías. No, no sabía, lo que me. Si no te invito una vez, no te invito más. Gracias a todos. Hasta el viernes. Chao. Chao.